Me modera la pensión de un teatro en que dormí, desde noche pienso, trataré de encordar el corazón. Ya no explica el chaparrón, ni pide ganas de lluvia. La gotera es nuestra relación, que intentas persuadir. Ese paralelismo entre la gotera y la relación, nos gusta algo y lo queremos permanentemente. La relación como relación real cuando es intermitente, no cuando es constante, dependiente. Es raro porque en realidad lo que nos seduce es esa intermitencia. Y nosotros mismos somos los responsables de destruirla, queriendo que perdure eso, que sea un chorro, no una gotera. Que intentamos persuadir. Cambió la voz del dolor de los vivientes del hogar, donde los hombres pueden alcanzar tu cara de tristeza. Literalmente cambia la voz, yo entro como que se destapa algo ahí. Cuando muerde el amor también, lo que está diciendo ocurre. Muerdo el amor, me pongo entre las muelas la canción, las siglas meten ruido entre los dos. Prefiero estarme quieta. Mi imagen de voz, tu imagen de mí, genera ruido entre los dos. La sigla, las palabras, los adjetivos, los recuerdos, generan ruido entre los dos. ¿Ramiro qué quieres, hacer una más litera o vos por parte? Capaz que podemos ir grabando por partes, porque a mí se me ocurrió también, que, viste, cuando va la bajada, que baja y empieza a subir. Sí. Ahí hago primero... Esa nota que dice la primera, toda quedó re bien enfundido. Sí, está bueno. Pero después la otra, que es la grave, empieza de abajo, viste, una que empieza de arriba y baja, y la grave empieza de abajo. La noche aparece en el disco como algo ruidoso, como algo oscuro, como algo mental. Que somos un suspiro, un verso simple, pero que es un poco difícil a la vez. Que la angustia no es de acá, la materia lo exhibió, tristeza como algo traído del pasado o del futuro. Pero no es de acá. La materia, si yo toco, esto siempre está acá. ¿Qué? No. No. Sí, está bueno. No. ¡Gracias!